A continuación vamos a hablar de la reacción de Antonella Rocuzzo ante los sabucheos de la afición del PSG a Messi y Neymar. Veremos lo afectado que está precisamente Kylian Mbappé por estos sabucheos a sus dos compañeros del futuro que tiene Alcalá y Fénel PSG y del futuro de Mbappé y unas declaraciones brutales de Benjamin Jatovic sobre su posible fichaje por el Real Madrid. Y así os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Antonella Rocuzzo se quedó al borde de las lágrimas escuchando los sabucheos a su pareja, a Leo Messi en París. No pudo ocultar su impotencia. La esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo, se volvió viral en las últimas horas luego de que revelara su reacción a las pifias y sabucheos contra el astro argentino en París el fin de semana. Recordemos que el PSG fue local ante el Bordeaux por la Ligue 1 y venció 3-0. Sin embargo, la jornada quedó marcada por el trato hostil de los fanáticos contra la Pulga y Neymar a quienes le reprocharon la eliminación en octavos de Champions League contra el Real Madrid. Rocuzzo llegó hasta el Parque de los Príncipes para respaldar a su pareja y se sorprendió de mala forma por el duro recibimiento. Los insultos provocaron molestia en la mujer, pero también decepción. Imágenes tomadas al palco del estadio evidencian cómo pasó de la furia a la tristeza, quedando incluso al borde de las lágrimas. En Argentina, la reacción de Antonella hasta llegó a los televisores. Miren la reacción como sorprendida, molesta, enojada, como diciendo que no se puede creer, afirmaron en Noticieres del 13. Ellos no están acostumbrados. Es la primera vez en la carrera que a Messi lo silba a su propia gente, agregaron. En Europa, los medios también hablan de lo ocurrido y las versiones de un posible retorno a Barcelona de la mano del entrenador Xavi Hernández se multiplican. Y es que aquí podéis ver en este tuit de Mundo Deportivo la cara que se le quedó a Antonella Rocuzzo al escuchar los abucheos a su pareja. Vamos ahora a hablar de Mbappé que también está afectado por la actitud de la afición del PSG con Messi y Neymar. La última cita entre la plantilla del PSG y su afición, pocos días después de la debacle en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en Champions League, fue duro para Neymar y Leo Messi que recibieron una pitada ensordecedora que mostró el descontento y el enfado de los hinchas. Todo lo contrario ocurrió con Mbappé, ovacionado desde que su nombre salió en el video marcador. El francés agradeció lo recibido abriendo la lata del duelo ante el Dirondins de Burdeos. Sin embargo, a Donatello no le ha asentado nada bien el trato hacia sus compañeros, sobre todo con respecto al brasileño y el argentino. La equipa desveló que el galo quedó afectado por lo sucedido en París. Mbappé se mostró afectado y decepcionado por el trato que recibieron sus compañeros el domingo, incluido Neymar que, además de los pitos, fue insultado al igual que su familia. El equipo tuvo la oportunidad de demostrar su compromiso con la causa. Es una noción algo olvidada por la afición, tan decepcionada desde la derrota en el Santiago Bernabéu, explicó el rotativo francés. Casualmente Mbappé también tuvo que sufrir en sus carnes la hostilidad del Parque de los Príncipes a principios de temporada, cuando quiso marcharse y su fichaje por el Real Madrid estaba más cerca que nunca. Seguimos hablando del francés y vamos a hablar de las declaraciones de Peja Migatovic sobre su fichaje por el Real Madrid. El madridismo está convencido de que Mbappé vestirá la camiseta blanca la próxima temporada. El francés vivió en sus carnes la magia del Santiago Bernabéu hace justo una semana de la eliminación del Paris Saint-Germain de la Champions. Todo el mundo lo ve así y Migatovic ha querido darle una mayor tranquilidad al aficionado merengue. El exfutbolista y exdirector deportivo pasó por el larguero y afirmó que el atacante llegará este verano. Mis fuentes dentro del club me aseguran que todo está cerrado. Mbappé jugará aquí la próxima temporada. No obstante en el fútbol nada es seguro, afirmó el Montenegrino. Por último Migatovic se mostró más encantado con un tridente formado por Vinicius, Benzema y Kylian. Suena de maravilla. Vinicius está haciendo una gran campaña con Benzema, forma una gran dupla, concluyó. Y es que la más que probable salida de Kylian Mbappé no va a ser la única en París, aunque por lo que parece nacer Alkelaifi va a seguir al frente del equipo parisino. Resulta complicado aún calibrar los daños que ha causado en el Paris Saint-Germain la remontada del Real Madrid en el Bernabéu y la eliminación del equipo en los octavos de la Champions League. Lo que sí ha podido confirmar marca es que los cambios que se avecinan no tienen nada que ver con nacer Alkelaifi. El presidente del club, que sigue siendo en Qatar el hombre fuerte de la institución francesa, así como del resto de proyectos que tiene a su cargo tanto en el país árabe como en las distintas instituciones del deporte en el fútbol europeo. Desde París insisten que el cargo del dirigente qatarí no se ha puesto en duda en ningún momento. Alkelaifi, que ha permanecido en Francia desde que regresara desde Madrid nada más consumarse la derrota del Bernabéu, será por tanto quien se encargue una vez más de los próximos cambios deportivos. El club debe aclarar aún su próximo modelo deportivo y de sobra es conocido que el futuro de Leonardo como director deportivo y Pochettino en el banquillo está más que en el aire que nunca. El director deportivo regresó al club tras una primera etapa para reemplazar a Antero Enrique, pero se han cuestionado desde París algunas de las últimas decisiones. En cuanto a Pochettino, ninguna de las dos partes tiene muy claro si quieren seguir juntas. Al entrenador le queda un año de contrato, por lo que si de verdad se ve con fuerzas para seguir al frente de la nave el club, solo podría impedirlo con la rescisión del año que le queda. Sin embargo, Alkelaifi sigue siendo un hombre fuerte del estado de Qatar hasta el punto de que fue designado ministro sin cartera para asumir distintas responsabilidades que le asigna el jeque Tamim Bin Hamad Al-Sani. Es además presidente del Fondo de Inversiones del país, que se hizo con la propiedad del club francés en 2011, miembro del Fondo Soberano de Qatar, así como presidente del grupo de comunicación Bain Media Group. Su influencia en el fútbol mundial también ha crecido en los últimos años como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, presidente de la Asociación de Clubes Europeos, tras la salida de Agneli a causa de la Superliga. Qatar no va ahora a deshacer todo el proyecto y su posicionamiento en los estamentos europeos del fútbol por la derrota en el Bernabéu. La idea por contra es seguir buscando la fórmula para dar un último salto que culmine con la ansiada Champions. Pero en París y en Doha ya tienen asumido que esto podría costar años. En lo que respecta a la plantilla, el club sigue pendiente de la decisión de Kylian Mbappé. El jugador no tiene ninguna obligación de comunicar nada al club puesto que está en su último año de contrato. Pero se espera que dada la relación tan especial con el propio Al-Kelayfi, se comunique cualquier movimiento dado que el club podría lanzarse al mercado en cuanto sepa que el jugador no va a renovar su contrato. Sin embargo, según contaba la equipe, después de la derrota del Bernabéu y ha podido confirmar marca en el Parque de los Príncipes sin encendar por perdido el jugador y esperando una decisión en un sentido u otro. Fuentes del entorno del delantero han desmentido también a marca que el jugador firmara por el club blanco antes de la eliminatoria con el Real Madrid. Como ya ha adelantado marca, la intención del club blanco es cerrar el acuerdo esta misma semana. Pese a este último batacazo en el club, creen que el camino sigue siendo el correcto y es que él ha permitido colocar a la entidad francesa en otra dimensión internacional desde que desembarcaron en 2011, hasta alcanzar una final de la Champions y una semifinal. Y si logran de nuevo alcanzar la Ligue 1 esta temporada, serán ya 27 títulos en las vitrinas en estos 10 años. Una cifra impensable antes de que llegara Qatar al club. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!